Buenos días amigos, os saludo con estas increíbles vistas. Ya hemos desayunado y nos disponemos a hacer nuestra tercera rutita en moto, atravesando los Pirineos. Y en esta ocasión, nuestro destino final de hoy es ir a Viella, creo que se llama, y está en la provincia de Lleida, en Cataluña, y nada, que es tempranito, son las 9 de la mañana, y como digo, salimos ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, seguimos atravesando los Pirineos franceses, estamos ahora en el puerto de Obisque, no sé si se pronuncia bien, así, pero bueno, queda igual. El caso es que hay unas vistas, madre mía, ahora lo voy a enseñar un poquito así, por encima, acabamos de parar, hay mucha gente aquí, os voy mostrando. Hemos llegado. Al puerto del Tourmalet, famoso por el Tour de Francia, os muestro un poquito. Ah, bueno, por el kilómetro cero. Ya veo por eso. Ya veo por eso. No, 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 no. No, no, no. Ayúdime, ajude, ajude a mibe, lo que así, Y ya está. Mirad dónde hemos parado. No sé exactamente en qué punto de los Pirineos franceses, pero se llama la Ruta de los Lagos y es espectacular. Ahora os lo enseño mejor. Y mirad aquel. Esto no tiene precio. Bueno amigos, ya hemos llegado a nuestro alojamiento de hoy. A nuestro punto, nuestro culmen del día de hoy. Y estamos en Viella, creo que se dice así, en la comunidad catalana. Y nada, nos hemos duchado y vamos en busca de algún sitio para cenar. Así que nada, que el cansancio se nota según van pasando los días, amigos. Qué reventadero de moto. Pero bueno, está mereciendo la pena porque los paisajes son súper, súper bonitos. Así que nada amigos, vamos a ver si cenamos, si buscamos una pizzería que nos apetece pizza hoy para cenar. Y creo que ya está bien por el día de hoy, amigos. Cariño, brindamos por una buena pizza. Hola, qué tal. buenos días amigos nos despertamos un nuevo día con nueva ruta preparados ya son las 9 o 9 y poco de la mañana y ya nos despedimos de estas maravillosas vistas de vieja y aquí tengo a mi señor esposo alistando todo de la moto bueno pues amigos por fin llegamos a nuestro destino a nuestro último destino atravesando los pirineos estamos en cap de creus en la provincia de girona y ahora lo primero que hemos hecho ha sido sentarnos en un restaurante porque nos moríamos de sed y de hambre hemos hecho solamente hoy una parada ha sido un viaje de cuánto ha sido cinco horas creo que han sido cinco horas y prácticamente lo hemos hecho del tirón súper cansado no nos hemos parado tanto porque queríamos venir cuanto antes porque ya el cansancio ya es bastante pronunciado y porque bueno digamos que el paisaje en este último itinerario pues bueno tampoco ha sido espectacular bonito sí pero tampoco espectacular entonces no se ha podido más el cansancio que otra cosa mi señor esposo se ha ido a mojar los pies mirad las vistas que tenemos desde este restaurante que no entiendo por qué ha habido un momento que hemos cogido un cacho autovía y no me gusta coger el cobrero y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amigos, último día, ruta de regreso y como son muchas horas pues vamos a ir parando porque si no es insufrible una de las paradas que hemos hecho, Zaragoza, que es muy bonito estamos en la plaza del Pilar ahora y la verdad que la basílica y todo su entorno es muy bonito os muestro y poco más amigos porque ya voy a cerrar aquí que han sido muchos días de grabación ya la basílica del Pilar ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! Gracias.